¿Por qué Danilo Medina no le hace así? A ver, mentir, ¿me permite yo responder? ¿Me permite yo responder? Esa es la respuesta que yo quiero responder. En el palacio, en el palacio. Yo lo quiero aquí, eh. No le ha ido la arena. Y vamos así. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se lo hizo? ¿Cómo se lo hizo? Hay que respetar. ¿Qué es el hombre? El proceso de salud. ¿Abel Martínez, en el PND, tiene a su alrededor, prácticamente ahora, la dirección del partido? Sí, es verdad. ¡Completa! Es verdad. No, 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 espere. Ustedes me excusan que yo me voy a salir del tema central. Entonces, te invito a Clementaz y todos esos robles que todavía están en el comité político. Cuando él gane, aquí estamos. Hay que darme un puesto. Hay que ponerme aquí. Hay que ponerme allá. Y para acá. Y para allá. Y no lo apoyan. Está solo. Se está gastando. No, hermano. Mire, toda esa gente está haciendo su trabajo político. Pero ya ellos saben. Pero a dónde. De por sí, ya ellos saben. Ya ellos saben. Mira, mira esa respuesta. Hermano, hermano, tú sabes. Me siento mareado. Oye, tú sabes qué pasa. Me siento mareado. Tú sabes qué pasa. Esos compañeros ya, a su edad, aunque son guruses de la política y son necesarios los medios para hablar. En su momento ellos van a salir porque no estamos en campaña todavía. Y ellos van a salir como vocero a hablar. Ya estamos en campaña. Eso que te estoy mencionando de arrojarse en vosotros también. Pero ellos van a hablar. Espera, 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 salimos de los pueblos. Que usted entiende que un Gutiérrez Félix todavía tiene... Desde que Abel gane. No va pa' acá. Desde que Abel gane. No va pa' acá. ¿Qué gane lo dónde? No va pa' acá. ¿Va a ser el presidente de este país? ¿O no puede ganar? ¿Será el presidente? Escribe lo que Abel Martínez será el próximo presidente. ¿Usted está entiendo? ¿Puede ganar? ¿No puede ganar? Respecto a la respuesta que Josué te ha dado. Que iban a elegir candidatos. Júégatela, júégatela. Que te están viendo, júégatela. Que iban a elegir candidatos. Que ya esté elegido. Ya está elegido. Ya está electo que Abel Martínez. Y la pregunta que él te hizo fue... ¿Por qué Danilo Medina no le hace así? ¿A Abel Martínez? ¿Por qué yo le respondí? Esa es la respuesta que yo quiero. En el palacio, en el palacio. Allá, en el palacio, allá. En el palacio de los pueblos. En el palco de los chachazes. Por favor. Bien, tío. A los dos. Déjeme decir. No lo hacen. Y al pueblo dominicano. Escuchen, profesor. Déjeme decir al pueblo dominicano. En dos ocasiones. En reuniones del comité central. Del PLD. Josué Brito y Víctor Almonte. Somos testigos de que Danilo Medina. Le levantó el brazo. ¿Pero qué comité central? Yo lo quiero aquí, eh. No hay una arena. Y no así. ¿Qué es el hombre? Danilo. Como hizo, como hizo, como hizo el uso. Hay que respetar el proceso de salud. El que está viviendo el presidente de los redes de Danilo Medina. No es cuando usted le quiera. Cuando Danilo Medina esté en un buen nivel de salud. Porque aquí queremos abusar. ¿Abusar de qué? Señores. Danilo Medina. Ahora, dejámonos a lo metí en preso. Este es un proceso. Y estaba enfermo. Y estaba enfermo. Y lo metí en preso. Oye. No es lo mismo usted tener cáncer. Pero, hermano. Hay que estar muy mezquino. Hay que estar muy mezquino. Hay que estar muy mezquino. Hay que estar con cáncer preso. Yo quiero hacer una pregunta ya divorciada de esa parte, pero en el mismo concepto. ¿Usted me permite decir de Fernando Rosa? Más malo que la carne pescosa. José. Déjame a Fernando Rosa tranquilo. O el profesor me contesta o me puede contestar. Josué Brito, nuestro querido hermano. Que al desierto de que los números a un haber no ha obtenido más. No arranca supuestamente, según dice la oposición. Más de un 23 que no le dan las encuestas. Pero, a suerte me sumo que tiene un 29. Eso no es verdad. Mira, eso no es verdad. A ver, Martínez. Hasta los últimos números que nosotros manejamos. Un 29% versus un 37 de Rubio Abinader. Y un 24 de Antonio Fernández. Es el último número que nosotros manejamos. Ahora, vino Galo con un mamotreto que tuvo que salir el dueño de la firma encuestadora. Mi amigo, al cual yo respeto, mi profesor. Y hace ver hoy decir que es real, que eso no era así. A él le dieron una vaina para que la leyera. ¿Esa es la encuesta que tú dices que ustedes tienen? No, 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 no. Ahora, ahora yo te voy a decir algo. ¿Y cuál es la verdadera encuesta? ¿La del lunes o la que ustedes tienen? Respóndeme eso. ¿Cuál es la del lunes? Respóndeme eso, diputado. La contundencia del evento que tuvo la fuerza del pueblo el lunes es indiscutible. Actos de esa magnitud no se habían visto en este país desde Peña Gómez, el doctor Balaguer, Juan Bosch en aquellos tiempos. Y estábamos en un año que todavía no entramos en lo que es el verdadero año preelectoral de la campaña general. Pero ese acto masivo muestra, y es lo que yo he venido diciendo, damos un segundito, eso es lo que yo he venido diciendo. Ustedes tienen que tomar en consideración, si ustedes toman el depósito que hizo el doctor Lionel Fernández en la Junta Central Electoral de más de un millón y medio de personas inscritas en la fuerza del pueblo, y ustedes le ponen, como he dicho yo en otros programas, un margen de error de un 30%, que sea gente que metieron así, solamente por poner y agregarlo en el padrón nuestro, ustedes todavía estuvieran mirando un segmento de la populación de sobre un millón punto uno, un millón punto dos de personas que simpatizan por lo que es el presidente Fernández y la fuerza del pueblo. Entonces, cuando ustedes agarran esa fotografía estática de lo que es una encuesta del momento, dependiendo el segmento de la populación, ustedes entonces determinan si es manejada esa encuesta o no es manejada. Yo creo que los números son totalmente al revés de como lo dicen algunos de los candidatos. No se puede restarle, a ver, no se le puede restar de que es un candidato, está todavía en un partido, aunque debilitado, es un buen candidato para lo que el PLD necesitaba para moverse hacia adelante. El partido oficialista todavía es un partido que está manejando, bueno, este va a ser el tema central, no voy a entrar en esa parte, pero es el partido que maneja las riendas del Estado y tiene cierto control sobre lo que son los aspectos sociopolíticos, socioeconómicos acá en la República Dominicana. Entonces, los números se ven, se ven cuando tuvo esas actividades de la magnitud que tuvo la fuerza del pueblo el lunes. Mira, acabé de destacar en cuanto a esa actividad que se dio, en el 1978, según Milagro Ortiz-Boss, se dio una manifestación igual que la hizo Juan Bosch, en el mismo lugar donde la hizo Leonel. Pero ella dice que perdió las elecciones. Entonces, que Juan Bosch perdió las elecciones. Ahí hay veneno, ahí hay veneno. Hay un interrogante que hable. ¿Qué usted quiere que yo tenga que responderle al hermano? Porque a mí me gusta responder con pruebas. Porque usted sabe que la política se viste de argumentos, de retórica, de conceptualizaciones y de especulaciones, inclusive, de tener la razón. Por favor, pónganmele la foto de Danilo Medina, levantándole la mano a Abel Martínez, de Danilo Medina con Abel en la oficina de Danilo, trazando las pautas de lo que... ¿Está escuchando eso? No, déle para allá, déle para allá, señor director, por favor. Dilele que tiene alguna actividad como Rochi. Dilele, señor director, no, ya esa actividad se hizo. Y se le levantó la mano. Levanta la mano como Rochi, una actividad. Señor director, ¿usted no tiene la foto en audiovisual? Yo no sé por qué, no sabe que la oposición trata de dividir al PLN. Véalo ahí, mire, 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 véalo allá. Danilo Medina y Abel Martínez, levantándose la mano. Está también Domínguez Brito. Eso fue... Véalo ahí. Eso fue cuando... Ahí está Abel, Danilo, y mire, 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 véalo ahí, mire, mire, véalo ahí. Abrazadito, compartiendo. Danilo está apoyando a Abel Martínez y a Abel Martínez. Él lo abrazó y no tiene. ¿El qué? Usted es lo que... No, 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 mire ahí. Cuando hay... Usted sabe que el cuerpo, el cuerpo tiene una semiología que usted la determina con solo ver la actitud. O sea, por ejemplo... Esa se llama expresión corporal. Sí, expresión corporal. Robinson llegó, ¿verdad? Y cuando él llegó, yo me puse contento. Él sintió que lo recibimos como con emotividad y que nos sentimos bien desde que él está aquí. Exacto. Si él hubiese visto que yo asiento y desde que él llega, yo como que... Se cambia el rostro. Como que Robin Robinson dice, coño, ¿por qué es lo que está pasando aquí? Sí, sí. Usted vio esa foto, abrazado, tranquilo. O sea, mire, mire el rostro. Póngale de nuevo la foto de Abel y Danilo abrazados. Esas son especulaciones de gente que andan buscando que Abel no se le apoye para que no siga creciendo y sea el presidente de la república. Pero que en eso, usted, usted, hable conmigo, que yo no voy a decir lo que hagan. Esa es la respuesta que quería. Que le levantaron la mano ya. No, no, no. No es lo que quiere, es que hagan una actividad. No es lo que quiere, es que hagan una actividad. Todavía no estamos en ese proceso. ¿Por qué es el candidato, entonces? Señor, Abel Martín le están dando todo. Señor director, le voy a pasar. ¿Por qué no me hacen ahora? Ya, ya no fui. Ya no fuimos del tema central. Esto es simple. Ya no fuimos del tema central. Esto es simple y no defendiendo a Abel Martín o a ningún otro candidato por allá. Lo que pasa internamente, aunque han habido un sinnúmero de actividades promoviendo las precandidaturas de algunos de los candidatos oficiales, el proceso electoral, como lo establece la ley 3318 y la Junta Central Electoral, todavía no ha salido a relucir, todavía no está en la calle oficialmente. Yo espero que cada uno de los candidatos presidenciales, los senatoriales, los candidatos a diputados, a regidores, a síndicos, van a tener sus diferentes tipos de actividades donde van a proclamar sus candidatos. Yo creo que estamos un poquito prematuros en base a lo que establece la ley. Es que cada partido tiene su plan y nosotros no podemos irnos al plan de lo que piense el otro, lo que quiere el otro. Nosotros no tenemos que andar detrás de Leónel Fernández. Leónel tiene su plan y sus actividades de él. Ahora, usted quiere que le diga, la actividad más grande multitudinaria en la historia de este país, nadie se había metido en el estadio Félix Sánchez, la hizo Leónel y ganó.